buenas noches tengan todos y todas muy buenas noches en nombre de innovación típica la más cordial bienvenida a esta hora en esta oportunidad con el webinar que tenemos para compartir con ustedes un saludo a nuestros amigos de colombia de ecuador de bolivia y de perú quienes pues están siempre en contacto con nosotros desde cada uno de su ubicación y siempre confiando en innovación típico para que hagamos ciencia juntos bien en esta oportunidad me encuentro para hablar con ustedes sobre un tema digamos bastante de interés para las personas que están ahora enfrentando ese cambio de contexto de enseñanza a lo que es la enseñanza virtual les habla en esta oportunidad de ex hiperdomo estoy para servirles en esta hora yo soy licenciada en educación soy abogado maestría en mi maestría en educación mención enseñanza en inglés como lengua extranjera también estudios de maestría en educación superior y lingüística aplicada estudios doctorales en ciencias humanas y experiencia como investigadora desde hace algunas décadas por allí les dejo acá en la portada de este de esta presentación mis coordenadas académica donde pues se puede observar un poco parte de mi producción científica artículos libros capítulos de libros conferencias en extenso etcétera también está por allí en la red social de académica de academia pero para que si desean revisar y tener acceso a alguna de mis materiales están allí a la orden formó parte del maravilloso equipo de profesionales de innovación científica centro de investigación científica en el cual pues estamos allí para ustedes para que aprendamos juntos y hagamos ciencias juntos en esta oportunidad como les comentaba vamos a estar hablando de errores que son muy frecuentes durante las clases online y cómo evitarlo de dónde surge de dónde surge esta esta idea de este webinar bien en innovación tifico lo que hacemos lo basamos en la investigación y hemos estado por allí realizando alguna alguna investigación algunas entrevistas con docentes que han sufrido lo que llamamos este cambio abrupto de modalidad de la educación presencial a la educación virtual y entonces pues hemos también observado las clases de algunos docentes de diferentes niveles de educación formal tanto docentes de escuelas liceos y también en el ámbito de la educación superior y también pues hemos hecho por allí en una investigación de estas situaciones no deseadas que también se riegan por las redes sociales y que de alguna manera dan cuenta de lo que está sucediendo con nuestros colegas que de alguna manera no están todavía formados no han sido preparados sino que se nos ha pedido que salgan a trabajar en una modalidad educativa en la que no tenían algún conocimiento entonces vamos a hablar brevemente sobre este tema y ya como lo estamos haciendo sobre la transición a lo que es la virtualidad ha sido una transición bastante si se quiere bastante abrupta ha sido una transición en la que el docente no ha contado con una capacitación previa y así ha sido en todo el contexto latinoamericano no solamente en el contexto de un de un país en particular entonces vemos docentes que no es no eran no estaban correctamente alfabetizados en el ambiente tecnológico y ahora deben llevar sus clases virtuales con los estudiantes entonces confluyen una una cantidad de circunstancias que por muy buen profesional que sea el docente pues en algunos casos le juega en contra desde nova pues hemos preparado este webinar para ustedes para que podamos ver un poco como les decía a raíz de las experiencias de estos docentes a raíz de lo que se ha publicado sobre experiencias también que un poco incómodas que se han hecho públicas y también a partir de las observaciones que hemos hecho de las clases que imparten algunos colegas entonces valga la oportunidad para que podamos suavizar un poquito esa transición a la virtualidad que podamos ver porque de repente usted no cree que está cometiendo esos errores que eso no importa que que nada pasar y si son cosas que pueden afectar la calidad de su trabajo entonces empecemos a ver cuáles de estas de estos detalles por así decirlo pudieran ser lo que nos molesten como vayan allí en la agenda de el temario vamos a hablar si del entorno virtual son aquellos aquellos errores aquellas fallas que tienen que ver con el entorno luego vamos a hablar de aquellas fallas que tienen que ver con la conducta del presentador como tal y las que están relacionadas con el dominio de las plataformas con las que estamos trabajando más que enfocar el error yo quiero un poquito compartir si bien se va a tocar y se va a decir cuáles serían los posibles efectos de esas conductas es un poco como evitarlos entonces mientras que entramos y ese proceso que seguramente tendrá que darse de manera formal de la alfabetización de signo pues hemos acompañado algunos docentes y algunos se están capacitando con nosotros para en lo que es el tema de esa educación virtual de igual algunos ya se están apoyando con nuestras plataformas para llevar allí desde allí sus clases pero algunos no entonces aquí estamos también para compartir y para que compartamos ese conocimiento y nos notamos un poquito al respecto entonces fíjense que en ese en ese entorno podemos tener errores que se van a asociar a la iluminación a los ruidos bien sea esos visuales o aquellos relacionados con el audio entonces vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos voy a tratar de ser muy puntual muy breve para no para no cansarles entonces vamos a ver entonces en qué consisten esos errores asociados a la iluminación en algunas oportunidades en algunos webinars para quienes ya algunos que ya nos han seguido nos han escuchado previamente hemos hablado si de aquellas características que nutren y que hacen que una clase virtual sea muy exitosa y de mucha calidad y dentro de ella he hecho hincapié en algunas oportunidades con el tema de la iluminación es muy importante que usted le vean y que le vean con claridad que no se vea opaca su rostro su presencia es muy importante para sus estudiantes se está trabajando con chicos y jóvenes pues realmente más porque ellos tienden a distraerse más rápido ya a entrar en esos digamos en esos detalles como elemento distractor como elemento que nos va a apartar un poco de lo que de lo que usted realmente quiere transmitir entonces como yo puedo hacer porque es que yo yo soy docente y yo un buen día sucedió toda esta circunstancia y me dijeron que ahora debo dar clase virtual pues bueno afortunadamente tengo allí una herramienta que me permite mostrar una cámara ver en ese son laptop o una cámara que usted tenía o que compró pero no tengo un sistema de iluminación profesional como ese que se ve allí en la imagen que yo tengo unas lámparas que son unos reflectores como hago bueno le como hemos comentado en otras oportunidades previa usted trate de no ubicarse que en la parte trasera a usted en su espalda no haya una luz fuerte todo lo contrario salud trate de que esté si bien no al frente hacia un lado que provenga de uno de los lados un poco diagonal para que de alguna manera le juegue mejor el tema de la iluminación y en ese caso de que tenga un ingreso de luz natural en el caso de que usted esté utilizando una luz artificial puede tratar de que la ubicación de esa luz también sea un poco que no tenga que no tenga la luz justo detrás sino que usted pueda ubicar su escritorio su ordenador de manera que la luz le beneficia usted haga las pruebas previamente y tome en cuenta ese detalle porque los chicos si lo notan y si lo ven entonces tenemos experiencia en la que inicia la clase y entonces los chicos se distraen profe pero no se ve el profesor pero mire este pero está oscuro profesor porque no prende la luz y el profesor trata de llamar la atención de los estudiantes hacia el tema y ellos se distraen y se van hacia el punto de que el profesor se vea o no se ve en el monitor recuerden que toda esta experiencia también la estamos compartiendo con ustedes por lo que ya se ha vivido en este tiempo en el que ya venimos llevando esta transición y toda esa experiencia algunas muy enriquecedores y algunas muy frustrantes para los docentes entonces ya vemos que la iluminación es un tema que debemos cuidar si bien no con equipos profesionales buscar con los recursos que tenemos la forma que nos favorezca un poquito mejor vemos también que el tema de los ruidos visuales si el ruido es algo que entorpece la comunicación y ese ruido puede ser visual puede ser también relacionado con lo que es el audio hablamos un ruido visual cuando es algo que interrumpe ese flujo de comunicación por ejemplo en la imagen que ustedes ven allí está la señorita sentada y si ella nos quiere transmitir un mensaje probablemente nuestra atención se distraiga atrás porque hay un piano ayudadas fotos hay algunos portarretratos por allí hay algunos objetos que pudieran distraernos entonces ahí hablamos de que pudiera generarse un ruido del punto de vista si esta persona por ejemplo está transmitiendo desde su cuarto pues los chicos obviamente van a querer ser curiosos de que hay en el cuarto del profesor entonces ese fondo genera un ruido visual eso va a ser una distracción va a impedir de alguna manera haya una verdadera transmisión de información un verdadero compartir de información porque la atención se va hacia otro lado entonces en algunas oportunidades creemos que esto no va a afectar pero dependiendo como decía de las características del grupo de las edades de los chicos puede tener un efecto bastante importante que puede perder tiempo tratando de traer de nuevo su atención profesor y la foto que está allá atrás de su perrito profesor y ese que está ahí es profesor y ese trofeo cuando se lo ganó y entonces ellos empiezan a desviar la conversación hacia esos elementos que están allí en el fondo entonces ese ruido visual hay que tratar de evitarlo como lo hago en un primer lugar evite que el fondo donde usted está trabajando sea demasiado personal es decir no no coloque como fondo la cocina no como fondo su habitación y si está trabajando en uno de esos espacios ubique una pared que tenga una buena iluminación y que el ambiente sea un poco neutro lo que una p de otra en este caso yo tengo allí mi cartelerita de trabajo si usted está dando alguna clase que usted quiere que se vea un afichito llamativo que un mensaje que usted quiere que los chicos vean y sobre el cual si fijen atención sin que constituya un ruido porque se relaciona con lo que están haciendo o van a hacer también es válido la otra estrategia que les pudiera conversar o sugerir es que utilicen estos fondos de pantalla estos filtros que traen algunas herramientas por ejemplo son usted puede programar un fondo de pantalla si bien su trae algunos fondos por defecto a ver golden gates por ejemplo o alguna montaña etcétera usted también puede cargar una imagen de buena calidad y ponerla de fondo por ejemplo si usted está trabajando a ver ciencias naturales y usted quiere colocar de fondo un paisaje un horizonte lleno de alguna de alguna de pasto de una imagen que sea pasible que no distraiga que no es en el río usted lo puede hacer entonces a través del conocimiento de la herramienta usted puede usar ese fondo de pantalla y también puede colocar como fondo un fondo sólido usted puede colocar una imagen que consista simplemente en un color un color claro un color crema verdad que no sea que no impacte a la vista de los chicos pero que neutralice lo que está allí detrás de usted ok eso para efectos del monitor entonces esos ruidos visuales los podemos evitar de esa manera otra cosilla que vamos a hablar de esos ruidos visuales es la ubicación de la cámara tiene un poco de relación con lo que estábamos hablando allá atrás pero aquí vamos en la ubicación de la cámara algunas veces el dispositivo trae la cámara incorporada en algunos casos compramos el aparatito y lo colocamos y luego se lo instalamos allí al dispositivo al pc con el que estemos trabajando cualquiera sea el caso debemos cuidar un poco la ubicación por ejemplo si usted tiene una cámara que le compró la camarita y la instala entonces de esa camarita la ubica en uno u otro lugar vea que la cámara quede estable tratando de tener por ejemplo la misma estabilidad que tendría con una laptop que la cámara es fija y si está trabajando con una laptop no la mueva mucho si usted pone la cámara demasiado cerca entonces no va a haber posibilidades que usted compara también el ejemplo que usted comparta lenguaje verbal no ver no verbal perdón si usted la pone demasiado lejos tampoco se va a transmitir pero no tiene que haber una distancia manejable en la que usted inclusive también si necesita gesticular para hacer énfasis con lenguaje corporal lo puede hacer la otra es que usted depende cómo se ubique la cámara a veces la cámara como ustedes ven en las imágenes allí se ve como que está transmitiendo desde abajo entonces se ve como que la cámara está por allá y usted está desde muy arriba así o lo contrario tiene la cámara muy alta entonces se ve como que usted está metidito encajonadito trate por favor de cuadrar su cámara en muchas oportunidades les he recomendado que practiquen con la herramienta a 7 está trabajando vamos por ejemplo a decir su mix y cualquiera de las que hemos conversado y que hemos recomendado haga pruebas solo vea cómo se ve en cámara este vea cómo queda todo y entonces cuando ya esté está listo ahí usted convoca sus clases siéntese lo mejor centrado que usted pueda de manera económica para que pueda también transmitir esa seguridad y esa comodidad a su audiencia maravillosa que son sus estudiantes entonces como vemos son detalles pero esos detalles realmente tienen un impacto en nuestros chicos vamos a ver también ahora otro otro temita por allí asociado con el uso de la cámara si recuerden que es porque no sucede esto colegas porque este no es el ámbito en el que nos capacitamos no es el ámbito en el que fuimos formados nosotros fuimos formados para la mayoría se formó para educación presencial y yo no dudaría de sus habilidades para usted presentarse ante una clase de virtual pero aquí entonces no es solamente saber el contenido sino también manejar una serie de herramientas y una serie de de circunstancias y una serie de detalles que tienen que ver con el entorno y la modalidad que nosotros pues sencillamente muchas veces dejamos pasar por desapercibido entonces fíjese si usted por ejemplo tiene la cámara con cierta inestabilidad ella se va a mover y puede generar que usted se vea un borroso que se le caiga la imagen etcétera entonces eso va a generar una distracción en los chicos recuerden que también una de las cosas que hemos observado con algunos docentes es que los chicos llegaron a abrir una plataforma tal vez algunos nunca lo habían usado pero ya la que la exploraron toda y entonces creen conocerla toda y entonces empiezan a decirle al profesor pero profesor haga esto pero maestra haga esto pero me haga esto entonces practique la domine la para que usted no tenga ese tipo de inconveniente porque los chicos de alguna manera se estresan y quieren decirle cómo hacerlo que y que se vea mejor otro ruido visual que es bien importante de considerar son las personas que están alrededor si estuviésemos hablando un texto de educación virtual tradicional en el que usted es tradicional cuando lo tradicional hablo de una plataforma virtual en la que usted está contratada para dar sus videoconferencias de manera formal en su plataforma y un espacio de hecho en la misma institución uno va a los espacios que son precisamente para la transmisión de las de las clases virtuales también está en ese contexto no tendríamos este problema pero es que resulta que estamos enseñando desde casa por este tema de la movilidad social entonces si yo estoy enseñando de mi casa mi familia también está en casa todos estamos allí estamos en cuarentena entonces todos coexistimos y en mi lugar de habitación se convierte en mi lugar de trabajo entonces como yo puedo hacer dios mío para que los niños que están brincando como se ve en la imagen no 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 salgan acá entonces eso es mire eso es un ruido visual bien importante si bien estamos en casa es comprensible haber algunas pequeñas circunstancias que pudieran suceder llegó el nene es pequeñito y te comentó algo entonces se le contestó pero alguna otra persona le atendió allí pero no debe haber verdad como elemento de extractor no puede haber acá detrás de mí aunque yo esté con mi familia no puede estar pasando gente hacia allá y hacia acá no debería estar circulando personas allí aunque fíjense que acá tomé una captura de algunas de las publicaciones que se han hecho en redes sociales precisamente cuestionando situaciones que se han dado porque porque de alguna manera se han respetado escenarios como el que comentaba hace un ratito recuerden si aquellos que están desde el principio que les decía no transmite desde un lugar muy privado ni la cocina ni la habitación ok porque porque cuando usted está dando una clase va a salir su hijito con un pan en la boca o va a salir algo así como su hermanito o algún familiar o el abuelito el abuelito va a salir allá con su tacita de té entonces es un elemento distractor ok fíjense que a esta persona le sucede a este profesor le sucede que está allí la anécdota de que le está dando una clase pero le está dando en su habitación entonces su señora esposa sale de la de la ducha y entonces está sin ropa y entonces toda la clase se entera entonces uno puede decir hay que gracioso no no es gracioso amigos es preocupante porque este señor está dando una excelente clase es un excelente profesional y una circunstancia de ese tipo le opaca su calidad profesional una circunstancia de ese tipo le afecta a él también en su imagen entonces alguien lo puede ver desde el punto de vista gracioso nosotros como colegas suyos lo vemos como oye es cierto esto hay que prestar atención o sea como entonces nosotros podemos evitar ese tipo de situación eso puede suceder como lo evito de alguna manera lo que decíamos ubíquese a ver ustedes no adivinarían en qué lugar de mi residencia yo estoy transmitiendo esto y yo estoy transmitiendo esto depende de la cocina de mi casa pero estoy transmitiendo lo en una pared en la que ustedes no logran ver el resto y por qué lo digo así de forma explícita porque precisamente se trata de que nosotros nos nos apoyemos unos con otros y con comparten una experiencia digamos cómo nosotros podemos ir resolviendo esta serie de circunstancias entonces yo estoy en un lugar en el que yo estoy cercana a una pared mi familia circula por toda la casa y ustedes no los van a ver en ningún momento entonces eso es ese pequeño espacio hay que hay que generarlo vemos entonces ¿cómo hago entonces cómo resuelvo? mire yo me ubico como les estoy diciendo preferiblemente de fondo una pared hago mi pequeño espacio y evito ese tránsito de personas yo coordino también con la familia los horarios de clase en vivo la familia está haciendo teletrabajo entonces a veces usted tiene que atender una clase pero entonces resulta que las otras personas que están allí sus hijos están en una videoclase y entonces resulta que otra persona de la casa también está haciendo teletrabajo está en una llamada y todos confluyen en ese momento entonces ¿cómo podemos resolver? ¿cómo podemos compartir en espacio? hay que buscar internamente la forma no en el momento que estamos transmitiendo sino ver cómo están nuestros horarios y cómo podemos minimizar la posibilidad de esos imprevistos y también lo puedo resolver con un telón de fondo simple si yo no tengo la posibilidad de tener un filtro no se usa aún el filtro pero tampoco puedo buscar un espacio aparte y justamente aquí detrás está la estufa y mis ollitas allí humeando mientras se hace la comida entonces yo puedo generar un telón un biombo colocar tratar de colocar algo que visualmente me divida que no se vea es decir ingeniarse mis estimados colegas como hasta ahorita lo han ido haciendo pero saber que eso tenemos que tratar de minimizar otros ruidos tienen que ver con el entorno entonces es innumerable la cantidad de situaciones el perrito que ladra el bebé que llora el televisor el televisor que alguien está viendo el televisor porque si no le ponen televisor entonces el niñito no está quieto el celular que repica el vecino que está taladrando o resulta que trabajo cerca de un lugar donde hacen muchos ruidos porque tienen carpintería etcétera etcétera estoy algo cerca del aeropuerto y hay unos momentos en que los aviones hacen ruido hay unos trabajos cercanos en mi casa de alguna manera están remodelando algo que se rompió que se dañó es decir todas estas estas cosas estas circunstancias que suceden justamente en el momento que usted tenía una clase en vivo ok entonces como vemos nosotros hay cosas que no podemos del todo controlar pero que como podemos hacer entonces ante este este tipo de circunstancias vamos a ver ayuda muchísimo el uso de estos aparatitos si bien se ven un poquito a ver algunos un poquito más aparatosos hay unos un poquito más pequeños más estéticos la ventaja es que ellos van a filtrar parte de esos ruidos porque están más dirigidos hacia su voz y están menos orientados a los ruidos externos entonces de alguna manera minimiza un manos libres un micrófono sencillo desde la herramienta más sencilla hasta la más profesional que usted pueda tener pero vamos desde lo más sencillo y por supuesto también si hay ruidos alrededor para usted entonces es importante que usted use algunos audífonos que le permitan estar atento de lo que están diciendo estudiante y no distrayéndose con los ruidos que estén sucediendo también afuera porque déjeme decirle que no solamente son estudiantes o su audiencia se distrae es importante silenciar el teléfono es muy importante aquí entramos en una en una diatriba algunos padres o en algunos contextos llaman a cualquier hora al docente que sucede es importante para que haya algunas si bien tratamos de atenderlos tanto como se pueda pero importante que sepan que hay horas en la que usted no puede atender el teléfono porque usted está dando una clase entonces usted no puede interrumpir la clase para atender el teléfono y decirle a esta persona si haga el botoncito derecho en el classroom y suba la actividad es decir si se le ofrece la asesoría si le vamos a dar el acompañamiento pero si fuera la clase de su hijo le gustaría que el profesor estuviese concentrado en esa clase es muy importante que de alguna manera nosotros por supuesto con la cortesía que nos caracteriza también hagamos entender eso que nos dejen también hacer nuestro trabajo y si nosotros tenemos un horario en el que nos vamos a reunir en estos grupos famosos de whatsapp que se están dando en todos los colegios con los padres con los estudiantes plantear en qué horas no deberían llamarle porque usted está atendiendo un grupo de estudiantes eso es bien bien complicado porque a veces quieren el llaman y es en el momento entonces es un poquito culturizar nos todos a que necesitamos esos espacios para poder hacer el trabajo bien hecho es importante silenciar los micrófonos recuerden que las herramientas como zoom como todas estas plataformas que tenemos para video clases de xin mito me permiten silenciar a mi audiencia a veces los chicos ellos lo saben hacer pero a veces no lo quieren hacer entonces se les explica las normas de cortesía y usted puede silenciar ellos se vuelven activar te vuelve a silenciar porque porque a veces se escucha ellos están en clase en la cocina y entonces se escucha cuando están haciendo cosas y cuando están diciendo que si le voy a cocinar para poco si voy a cocinar el frijol entonces eso es un distractor para los demás chicos también y por ahí se desordena el asunto entonces eso es importante y coordinar por supuesto lo que les decía con la familia esos horarios en vivo porque este si no es muy extenuante es muy agotador para nuestros docentes casi que se están dedicando 24 7 y eso es agotador llega un punto en que en el tiempo no se puede sostener y otros ruidos hablando de ruidos por supuesto en estos circunstancias o elementos que interfieren en la comunicación está el audio entrecortado está un mal control del volumen verdad el tono de voz también no puede ser tan bajito que usted esté susurrando tampoco de ser tan elevado si usted tiene un tono de voz elevado verifique con los estudiantes controle volumen y todo va a estar bien igual con sus participantes porque algunos tienen el volumen muy alto en el volumen muy bajito entonces hay que tratar de controlar porque hace un ruido la comunicación un volumen muy bajo porque no se puede escuchar a la persona que está participando ok y por supuesto todo eso es una se trata de que nos vayamos culturizando y vayamos generando eso como un hábito dentro de nuestras aulas virtuales vamos un momentico más adelante y vamos a ver que ahora también hay otras otros detalles que tenemos que cuidar y que tiene que ver con la conducta del presentador en ese punto yo voy a hablar de apariencia del discurso toca de nuevo otra hablar del uso de la cámara que porque es que el medio en el que estamos en la que nos muestra las ausencias del aula y el control del grupo entonces en cuanto a esto vamos a empezar por aquí porque el tiempo es es cruel vamos a empezar con la apariencia recuerde que usted está en un contexto esto educativo recuerde que se está dando las entonces guarde la formalidad si en su institución usted utilizaba alguna especie de uniforme mi recomendación sería que la use en el momento de dar sus clases en vivo para que su estudiante se ubique de que tenga una actividad académica con usted en algunas instituciones les piden que usen el uniforme el momento a los estudiantes en el momento de las clases virtuales en otras no lo piden pero usted puede sugerir que lo hagan para que se le dé ese contexto porque el chico se conecta desde su cama está en su cuarto y entonces se conecta en pijama y entonces usted también está así como que va de paseo y va no sea al parque entonces se nos va de las manos el hecho de que estamos en un contexto educativo y no debemos tampoco llegar a ese extremo entonces cuide mucho la forma como le ve su estudiante aunque en cuanto al discurso ese discurso tiene que ser formal pero afectivo no distante ya bastante gracias hay con la con las máquinas no estamos en un mismo espacio físico si formal pero también afectivo ellos tienen que sentir el calor y el amor de su docente ese amor ese calor que a ustedes los caracteriza en su aula tiene que ser claro más que nunca tiene que ser claro porque usted en algunos casos algunos chicos no tienen cámara para conectarse algunos pili quieren conectar pero es lo que quiero decir que a veces los ve y a veces no los ve y entonces a veces no es suficiente lo que vemos de ellos para entender a través de su lenguaje no verbal que el mensaje está llegando o no entonces tenemos que ser bastante claros y tratar de siempre estar indagando si el mensaje llegó y ese discurso por supuesto en un tono adecuado no solamente estoy hablando del volumen estoy hablando de la intencionalidad desde el punto de vista pragmático la forma como usted le habla a él sin sarcasmo con seriedad con cariño con precisión con una disciplina y la disciplina no es castigo la disciplina es orden y la disciplina se puede dar perfectamente en equilibrio con el afecto entonces eso es importante que lo cuidemos veamos algunos rasgos que son como rasgos de un docente o una docente de it y eso nos caracteriza a nosotros en el aula presencial señores cambiamos de modalidad no de carrera entonces seguimos siendo docentes con mucha ética seguimos haciendo docentes con mucha presencia accionalismo ahora más que nunca ante este reto entonces cuidamos por supuesto nuestro vestuario cuidamos los temas y el vocabulario del aula el respeto de ambas partes del docente a los estudiantes los estudiantes al docente el respeto se manifiesta desde la misma puntualidad desde la misma precisión con que usted trabaja y cuida cada uno de los contenidos que va a trabajar con ellos la discreción hay cosas que los chicos le comentan a usted en esta circunstancia tan difícil socialmente hablando y le comentan a usted profesor no puedo conectar mi papá no tuvo dinero para pagar la internet por favor igual que lo hacía en su aula presencial la discreción es fundamental guarde ese detalle con su chico hay cosas que se hacen pública hay cosas que no se hacen pública reconozcales el esfuerzo que ellos hacen si bien ellos manejan la tecnología no están todavía formados no están no tenemos una cultura de educación virtual en los niños entonces usted ve que ellos si estuviesen en clase presencial a las siete de la mañana estarían en el colegio a las siete y media estarían en el colegio son las ocho y todavía no se están levantando entonces hay que motivarles pero también reconocerles el esfuerzo la cortesía de los buenos modales su carta de presentación sus valores también son su carta de presentación y la imagen tiene que ser coherente es decir usted tiene que ser representación de lo que dice y lo que hace entonces estos elementos que son considerados y que han sido considerados como digamos unos rasgos prototípicos de un docente de élite en un salón tradicional debemos también nosotros llevarlo a nuestro contexto de educación virtual y el conducta del presentador y la cámara ya no tiene que ver con si la ubique aquí o la ubique allá estamos en el tema de la conducta ok es decir su necesidad que necesitan verlo entonces usted tiene que activar en la medida lo posible la forma de que ellos lo vean por videollamada por videoconferencia en cualquiera de las plataformas escogidas eso es muy importante su estudiante necesita verlo ellos necesitan estructura ellos necesitan saber que usted está ahí para ellos y no todos son auditivos ya en algunas oportunidades hablamos de los estilos aprendizaje no todos son auditivos entonces algunos necesitan verle para sentirle alguno le mata su voz a otros no entonces es importante que usted active su cámara no es que ahorita no quiero que no 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 usted se arregló usted se presentó ante sus estudiantes te encendió su cámara y les da su mejor sonrisa y arranca su actividad de clase vamos también a tomar en cuenta en cuanto al uso de la cámara verdad la etiqueta y protocolo propios del entorno educativo es una clase de colega tiene un inicio tiene un desarrollo tiene un cierre ahí hay un protocolo que debemos llevar que debemos manejar estamos todos aprendiendo si cada día estamos un poquito más más vamos ganando experiencia en lo que estamos haciendo si entonces vamos a mantener esa etiqueta ese protocolo como les decía formalidad en un ambiente que ellos se sientan cómodos y a gusto y vea bien el rango de la cobertura de la cámara es decir si su cámara abarca espacios que no debería mostrar trate de ajustar y de resolver otra anécdota vamos a decir la anécdota otra circunstancia un poco penosa que se encuentra en redes y que entonces fíjense lo terrible de esto no yo no he visto que se haga tan viral el hecho de que docentes que antes apenas encendían un computador ahora son profesores virtuales que dan unas clases espectaculares desde su casa desde su habitación desde el rinconcito que pueden yo no lo he visto que sea viral pero cada vez que un profesor comete un error entonces eso es viral porque los estudiantes lo están grabando compañero y usted tiene audiencia muy amplia vamos a hablar de eso entonces eso sí se hace viral cuando usted se clicó si se hace viral eso me parece cruel entonces vemos este tipo de publicaciones como aquella de que esposo interrumpe una videollamada en calzoncillo el señor salió en ropa no mostrable al público en la mitad de una videollamada de alguien que estaba allí ya vimos cómo podemos evitar eso entonces la conducta del presentador es que usted prepare su entorno y su entorno implica quienes están alrededor y preferiblemente un lugar donde no le vaya a circular mucha gente cerca para que usted no tenga esos esos riesgos ok bien recuerda que estamos frente a nuestro estudiante cambia la modalidad pero la formalidad se mantiene entonces ahí es importante que usted pues recuerde esos esos detalles de conducción frente a la cámara hay otras anécdotas por allí que se han visto en redes de un presentador muy bien arreglado acá arriba pero se levantó y entonces cuando se levantó se vio que está en short entonces donde está ahí la formalidad y como les decía entonces eso lamentablemente es lo que se hace viral la maravillosa clase que usted dio esa no se va a servir al tan fácilmente vamos a ver las ausencias y como las ausencias como parte de esa conducta del presentador afecta mire eviten lo posible dejar el aula sola yo le coloco por allí en la que se ve un aula que queda solita y los estudiantes quedan allí como como la deriva no entonces evitemos creo que se me pasó una diapositiva ni más evitemos así que estoy perdón aquí evitemos pararnos en la medida lo posible y si lo tenemos que hacer apague la cámara un momento díganle a sus estudiantes espérenme aquí un momento voy a buscar el libro del que les hablaba o si usted quiere mostrar un ejemplo y necesita buscar algo para ejemplificar lo díganles que ya viene y apague la cámara preferiblemente para que no quede la silla vacía y para que no sucedan cosas como las que ya también circulan en redes de que la persona se le olvidó apagar la cámara y entonces cuando se levantó fue al baño estaba conectada por el teléfono se le olvidó y se fue al baño entonces todo el mundo estuvo pendiente de que la persona donde estaba y que se veía que sea así entonces en eso hay que ser un poquito cuidadoso vemos más adelante acá cuando usted deja solo el espacio el aula virtual los estudiantes quedan un poco desconcertados a la deriva o se desordenan entonces si usted trata de tener toda la mano se hace una evaluación de que ellos tengan que hacer algo y usted tenga es decir una actividad en la que ellos son más activos y ustedes más pasivos de alguna manera reporte su presencia acompáñenles que sepan que usted está ahí no desconecte su cámara alguna señal en un emoticón alguna señal con voz también si debe atender una situación urgente que sucede a veces los estudiantes nos escriben por chat privado porque si se sienten tímidos quieren algo de privacidad para preguntar algo al profesor y te quiere por un privado si te tiene que resolver alguna contingencia particular dentro del aula virtual entonces de alguna manera explique que va a estar un momentito déjenme atender una pregunta que me están haciendo en el chat privado y ellos saben que usted está atendiendo uno de sus compañeros no que se fue los musulitos y no atienda llamadas durante una clase ok ya de esto hablábamos un poquito al inicio hay que también tratar de hacernos una cultura en toda la comunidad educativa de que conozcan sus horarios de clase en vivo para que evitemos que papitos, mamitas y a veces nuestros mismos colegas nos estén llamando en el momento de una clase no podemos atender la llamada y tampoco vamos a tener teléfono sonando y sonando allí el control de grupo otro aspecto que tiene que ver con el presentador yo estoy hablando con personas que son expertas en control de grupo en aura presencial entonces yo no podría decir que usted no pero usted es mi experto pero aquí la cosa es un poquito distinta entonces ¿cómo puedo tener yo control de grupo? si yo no tengo control miren como la imagen que está allí la docente voltea un momento y atrás hay un caos es más o menos lo mismo pero ahora estamos frente a frente a veces ellos no encienden la cámara entonces están haciendo ruido usted comparte pantalla se la rayan entonces ¿cómo hago? micrófonos toma el control de los micrófonos por supuesto puede expresarse con sus estudiantes con toda la cortesía con toda la disciplina pero también hay herramientas digitales que le van a ayudar ¿ok? control de los micrófonos la pizarra ups me fue llena de positiva la pizarra compartida el uso de las cámaras el uso de otras aplicaciones también con las que a veces ellos están con usted en clase pero resulta que están haciendo otras cosas entonces eso hay que estar reiteradamente diciéndoles que por favor se concentren que estén activos acá en lo que están haciendo con usted evitar las ausencias tanto como de usted y es muy importante el ambiente donde estén trabajando esta imagen que está allí al final también se hizo viral lamentablemente hacemos viral lo negativo de este joven que está en clase se quedó dormido porque es que se conecta a la clase desde su cama con su cobijita rica y tibia entonces ¿qué se puede esperar? esa parte del control de grupo entonces es que nosotros veamos que nuestros estudiantes están por lo menos sentados por lo menos sentados no acostados no deben estar acostados mientras están en clase está trabajando con la laptop solo se puede conectar desde la habitación porque afuera el ruido muy bien ok pero debe estar sentado debe estar mostrando que está trabajando que está interesado de alguna manera tomar notas hacer algo que muestre su interés se ven muchas ahora si vemos en la siguiente diapositiva que se ve mucha publicación de situaciones que suceden cuando no hay estos controles por ejemplo el alumno que no apaga el micrófono y entonces habla mal del profesor delante de toda la clase ¿qué hago? si eso me sucede o alumna que también se quejó del profesor ¿qué hago? si eso me sucede eso es muy importante que lo tengamos ahí en consideración cómo reaccionar ante ese tipo de circunstancias porque eso es también parte de la conducta del presentador usted debe mantener la ecuanimidad y debe tomar el control como lo que es un profesional que está allí para ayudar a formar a estos chicos y a estos jóvenes con los que nos toca la maravillosa función de la docencia en cuanto ya al último aspecto que vamos a tocar el dominio de la plataforma es importante que nosotros tengamos dominio de la plataforma esto progresivamente se va ganando en alguna en alguna oportunidad realmente no teníamos mucho mucho conocimiento de ellas ya llevamos varias clases las vamos explorando hemos conversado con algunos colegas hemos hecho cursos con Innova Scientific hemos asistido a estos webinars y hemos tomado notitas por allí por acá es decir nos hemos nutrido de diferentes formas y ahora tenemos más dominio de la herramienta pero puede haber detallitos por allí vamos a verlo uno vamos a avanzar pudiera haber detallitos por allí que no sepa manejar unos de ellos son los filtros hay una anécdota con una persona del mundo de los negocios que llama para hacer una videoconferencia ella no se da cuenta activa un filtro y ese filtro le hace ver la cara como una una papa y durante toda la reunión transmite como una papa porque después no lo sabe quitar entonces obviamente es bochornoso para algunos muy jocoso para la persona no creo que sea tan divertido si pasó y lo tomó de manera divertida oye que bien tal pero si no para hacerlo como algo que debería repetirse ¿no? entonces ser cuidadosos con eso recuerde que su imagen colega y lo que ustedes como profesional vale mucho como para que el uso de una herramienta haga parecer otra cosa entonces tenemos esos filtros que nos pueden jugar en contra otra cosilla que vamos a tomar en cuenta son las herramientas de participación a veces a veces se cometen errores porque no domino esas herramientas muy pendiente por favor con los chat públicos y privados ok no deje los estudiantes desatendidos pero tampoco se concentra solamente a estar en el chat algunos profesores no 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 leen chat y eso lo hemos visto lo hemos visto están en clase el estudiante no tiene micrófono y se comunica por el chat y simplemente queda desasistido el profesor vio que participó pero no le dijo más nada entonces por favor estar muy pendiente con eso el audio controle su audio desde el punto de vista técnico controle su volumen controle haga sus pruebas previas vea que todo está bien para efectos de las herramientas de participación les recuerdo que nosotros hace unas semanas hicimos por allí un webinar sobre muchos detallitos bien buenos como como dar una clase virtual en vivo y ahí empezamos a mirar ciertas herramientas y cómo explotar cuando hablábamos de también de la herramienta compartir pantalla que estaría interesante que le vean y bueno por supuesto capacitarse que eso es indiscutible y pues para eso también valga ponernos a la orden de ustedes por allí con nuestros cursos y capacitaciones pero recuerde que es importante que usted domine estas herramientas como lo hago siempre les recomiendo no solamente es la capacitación también practique explore y comparta con su colega si nos apoyamos todos vamos a salir de verdad muy fortalecidos vemos entonces que un último punto que quiero tocar con ustedes en cuanto a el dominio de la plataforma por parte del docente que evito que errores evito yo aquí bueno usar malos filtros a tener unas clases monótonas aburridas también entonces las herramientas para exponer contenidos usted puede como le decía le invito que revisen por allí este estos otros webinars que hemos tenido tiene la posibilidad de explotar esas herramientas para que sus estudiantes también participen de maneras diferentes que no sea entonces su videoclase usted solamente en una conferencia para eso están otros escenarios pero si es una clase en la clase ellos participan entonces usted también sepa cómo compartir pantalla que ellos puedan compartir pantalla que ellos puedan hacer una exposición que usted lo pueda manejar internamente y administrar desde su pantalla desde su misma plataforma eso es muy importante y trabajar con la herramienta de pizarra en algunas asignaturas es muy 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 importante profesores de matemáticas profesores de física profesoras inclusive de comunicación de lenguaje la herramienta compartir pantalla que está disponible en algunas plataformas para clases virtuales es una herramienta valiosa para que usted trabaje con ella entonces no comete el error de incurrir en una clase aburrida monótoma siempre igual y no ve usted tiene mucho potencial usted tiene mucho conocimiento aprovechelo y bueno vamos a llegar acá a finalizarle dije que iba a tratar de no tomarles demasiado de de su tiempo pero no quiero cerrar sin comentarle algunas cosillas allí recuerde mi estimado y respetado docente la audiencia es más amplia de lo que usted cree lo están viendo los familiares de los chicos lo están viendo inclusive las redes porque si bien lamentablemente poco se graba aquellas clases espectaculares que usted pueda dar un error que usted cometa si pudiera replicarse y no queremos que eso suceda su calidad profesional como se los decía hace un rato vale mucho su preparación es muy valiosa como para que un error un detalle que pudo cómodamente evitarse lo vaya a manchar lo vaya a opacar practique para que conozca la herramienta de la plataforma que seleccionó algunos nos entraban con una sola porque así lo 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 acuerdan en los grupos mi recomendación es que no trabajen con una sola es que trabajen con más de una porque siempre es bueno tener versatilidad variedad y hay unas que son más versátiles que otras dependiendo del propósito para el cual usted va a trabajar Zoom es muy buena para algunas cosas y tiene herramientas que no tienen otras pero hay otras plataformas para las clases virtuales que son también muy buenas y tienen unos detallitos que funcionan también bastante bien en comparación con Zoom entonces esa versatilidad pues no está de más y tener también ese plan B mantenga la formalidad que requiere el entorno educativo son clases virtuales usted está en su casa sí pero usted es un excelente docente y así se tiene que proyectar ¿sus estudiantes están en su casa? sí pero son estudiantes de un curso específico que están junto a usted persiguiendo un objetivo educativo eso no se nos puede olvidar eso lo tenemos que mantener y eso forma parte de esa educación y esa formación que le estamos dando a nuestros chicos varía el uso de recursos también en la clase y recordemos que siempre cada día es una oportunidad para aprender entonces cuando el error consiste en no saber utilizar algo aún es valioso el error está para aprender el error no está para penalizar pero hay errores que podemos prevenir como algunos de los que hemos conversado en este webinar y si les invito a que ustedes pues se formen un poquito más se capaciten un poquito más para que todavía más puedan avanzar y mejorar en su práctica docente en este cambio como yo le llamo y ya me han escuchado varias veces la frase esta transición abrupta que hemos tenido de la modalidad presencial a la modalidad virtual pero que de alguna manera nos deja bastante enseñanza y que nos ha ayudado a crecer como docentes bueno les reitero que desde Innova Scientific estamos para servirles con todas nuestras nuestras actividades que realizamos recuerden que Innova Scientific es un centro de investigación científica que tiene una cobertura en Latinoamérica pero que además de Latinoamérica también funciona y trabajamos en conjunto con importantes universidades y centros de investigación de otros países y otros continentes trabajamos con universidades españolas italianas ya vamos por allí por también por los por la Alemania también escuchaba por allí en estos días Innova Scientific cuenta con una planta de profesionales investigadores docentes bastante loable muy preparados para mí por lo menos es un honor trabajar con todo este equipo maravilloso y Innova pues también ofrece allí servicios para que ustedes puedan también subir su nivel nuestro objetivo es mejorar cada día más la educación la calidad educativa y el nivel de investigación entonces les invito a que visiten nuestras redes que consulten de que hacemos Innova que puede hacer Innova por usted también consulte sobre nuestras capacitaciones los cursos que ofrecemos nuestros diplomados nuestros doctorados nuestros cursos cortos de un mes de dos meses tres meses y este vea que hay allí para usted y estamos por supuesto abiertos para servirles muchísimas gracias me han honrado con su presencia muchísimas gracias que tengan unas excelentes clases virtuales y que sigamos creciendo como docentes un saludo muy especial a toda la gente que siempre nos sigue que siempre nos saluda en Perú en Colombia en Ecuador en Bolivia en diferentes provincias en el caso de Perú en Lima de verdad pues nos debemos a ustedes gracias a ustedes por su audiencia gracias a ustedes y estamos aquí para ustedes hasta luego hasta una próxima oportunidad bye bye